Muy buenos días tengan todos ustedes, jóvenes, señoras y señores, integrantes del Presidium en esta fresca y lluviosa mañana de Chilpancingo, estas tardías lluvias que hoy nos regalan este sonido y seguramente nos regalarán vida también en el campo donde la gran mayoría de ustedes brindan sus servicios. Maestro Enrique Torres Rivera, director general del CONAFE, gracias por estar con nosotros en esta capital del Estado de Guerrero. Reciba un cordial abrazo y saludo del gobernador del Estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores, quien por razones muy relacionadas con el clima, pero también con las condiciones que el Estado vive en razón social, tuvo que moverse hacia Acapulco y ofrece a todos y todas ustedes su más sentida disculpa porque tenía el más grande deseo de acompañarles. Licenciada Gloria Guadalupe González, directora de Educación Inicial también del CONAFE, bienvenida Guerrero, bienvenida a Chilpancingo. Víctor Hugo Soto Martínez, delegado federal del CONAFE, querido amigo, te agradecemos este evento y te reconocemos que has podido constituirte como líder de todos estos líderes. se nota el afecto y el cariño que te tienen, consérvalo así y ojalá puedan continuar delegados como tú al frente de instituciones tan nobles como esta. Licenciado Erick Montúfar Mendoza, delegado federal de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, gracias Erick por acompañarnos. Carlos Ortegón, delegado de Cedesol en Guerrero también, muchas gracias Carlos. Maestra Flora Ñorbe Ocampo, delegada federal de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero también. Maestro Arturo Salgado, es subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en Guerrero. Gracias amigo Arturo por acompañarnos. Narno Leiva, director del ICATEGRO, gracias. Miguel Mayrén, gracias por tu compañía. Jaime Carmona, CECITEJ, gracias también por estar en este evento acompañando a estos jóvenes. Eduardo Ramírez, líder de Educación Comunitaria, muy bien por tus palabras, tu entusiasmo y me quedo con esa frase que dijiste verdaderamente con emoción en el pecho y en la voz, por amor a México y por amor a Guerrero, estamos reunidos todos aquí y ustedes realizan su trabajo. Gracias Epifanio Castro, supervisor de Módulo Educación, gracias María Guadalupe Carrera, presidenta de la Asociación de Promotores para la Educación Comunitaria. Todas y todos ustedes presentes en este evento que muy significativamente concluye prácticamente sus actividades, el CONAFE Nacional simbólicamente en Guerrero. Le comentaba hace unos minutos al director general y a sus compañeros de trabajo que notamos también mucho ánimo a nivel nacional en cuanto a varias dependencias durante esta semana han estado concluyendo actividades muy importantes y entregando obras significativas así como apoyos a Guerrero, porque creemos que la federación ha tenido especial interés y especial apoyo para Guerrero. El CONAFE tiene 47 años, hace unos cuantos días, no sé, semanas, los cumplió. En Guerrero tiene 45 años, solamente dos años después de haberse creado a nivel nacional, se crea en Guerrero. La gran mayoría de ustedes no había nacido aún cuando esto sucedió, pero imagínense la importancia que tiene esta noble institución en Guerrero, justamente por la edad que ha cumplido aquí, pero sobre todo por el servicio que ha prestado. El entusiasmo que ustedes le han impreso a su trabajo en la institución, pues por eso que Guerrero sigue siendo y ha sido pionero en capacitar y brindar servicio educativo a las comunidades marginadas con 100 instructores comunitarios que fueron de los primeros que se desplazaron por toda la geografía. El CONAFE brinda educación inicial y básica comunitaria a gran cantidad de comunidades con mayor rezago social del país. Según los datos disponibles en educación inicial, en Guerrero se atiende a más de 25 mil niños de 0 a 3 años, 11 meses, en el desarrollo de sus competencias y habilidades, y a más de 27 mil padres, mayores, cuidadores y mujeres embarazadas en el mejoramiento de sus prácticas de crianza. Con una cadena operativa de más de 2 mil 250 personas, brindando atención a casi 2 mil localidades. Me comentaba el delegado Víctor Hugo Soto que la fuerza de líderes la constituye poco más de 4 mil gente, aquí tendríamos algo así como 400, 500, poco más del 10 por ciento está aquí presente, representando a sus compañeros que seguramente están trabajando en algún lado, en alguna comunidad, hasta mojándose con esta pertinaz lluvia, pero que lo hacen con todo amor y con todo cariño. En educación básica atienden casi mil 200 localidades y todas ellas localidades marginadas en el Estado, con mil 282 servicios en preescolar, primaria y secundaria comunitaria, los cuales son atendidos por 1 mil 467 jóvenes prestadores de servicios educativos. Con este evento y con la presencia de más de 700 figuras educativas, nuestro director general a nivel nacional, el maestro Enrique Torres Rivera, culmina su responsabilidad al frente del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Gracias, maestro, por este apoyo a Guerrero, por su decidida actividad en favor de las causas más nobles en este país y en este Estado, que son la educación. Muchas gracias, enhorabuena y éxito en lo que empeñe en el futuro. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes, líderes para la educación comunitaria, asistentes educativos, capacitadores, tutores, coordinadores académicos, coordinadores operativos, promotores, coordinadores de zona, supervisores de módulo y asesores pedagógicos. Todos, todos estos cargos englobados en una sola figura, figuras educativas en servicio, en nuestras 17 sedes regionales con las que cuenta la delegación CONAFE en Guerrero, de las cuales nos acompañan, como ustedes lo han mostrado con mucha energía, seis de ellas. Chilapa Ayutla Ayutla El agua los hizo llegar tarde, pero qué bueno que llegaron. Gracias por acompañarnos, Ayutla. San Marcos Iguala Acapulco Y Chilpancingo Todo Guerrero y todo México les agradece a todas y todos ustedes su trabajo en bien de la educación. Enhorabuena y felicidades en nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores. Buenos días. Buenos días. Aplausos 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 Aplausos